Buen día a todas y a todos. Comenzamos un nuevo programa de Sin Anestesia donde nos asomamos a la mente de nuestros invitados desde una perspectiva colapsista. Queremos facilitar y compartir el conocimiento y la reflexión sobre lo que está pasando y lo que está por pasar y acompañarnos en las incertidumbres, los miedos, los desafíos. Como estoy haciendo yo la entradilla ya os habréis dado cuenta de que volvemos a tener a Félix en formato entrevistado, respondiendo y no preguntando. Félix, que se autodescribe como un señor de Alicante, es una persona de formación en telecomunicación e informática que ha viajado y residido en muchos lugares del mundo. Ha participado en política, ha sido activista y promotor de diferentes movimientos sociales y tiene una gran vocación de analizar lo que ocurre y de contarlo. Ya ha publicado nueve libros y tiene un blog felixmoreno.com donde podéis encontrar lo mucho que hace. Yo soy Sonia Rubio Hernando y yo tengo la suerte de volver a entrevistar a nuestro compañero Félix Moreno. Buen día, Félix. Buen día y yo tengo la suerte de que Sonia me vuelva a empujar para que hagamos esta entrevista que tenemos pendiente y que nos hace ilusión a los dos hacer hace mucho tiempo. Muchas gracias y buenos días. Pues vamos a empezar. A ver, Félix, quienes te escuchamos con frecuencia te hemos ido a decir que a la vista de cómo está el mundo crees que estás pecando de optimista. ¿Cómo llevas desde el punto de vista personal la deriva que están tomando los acontecimientos? Pues sí, en efecto, lo hemos hablado otras veces, pero esperábamos, yo y más gente, esperábamos que con las previsiones del futuro de la energía que hay sobre la mesa, pues esperábamos una década complicada y es verdad que sabíamos que iba a pasar muchas cosas de las que están pasando. En los libros lo he explicado muchas veces lo que iba a pasar con la renovable, lo que iba a pasar con el carbón, el petróleo y tal, pero en efecto, aún siendo bastante pesimistas en lo que las predicciones se preveía que podía pasar, está pasando todo muchísimo más rápido. Ciertamente la guerra de Ucrania que estaba prevista, por lo menos yo la preveía para esta década, pero ha empezado muchísimo antes. Los problemas con el gas natural, con el gas del diésel y con el fin de la abundancia energética en todo el mundo que esperábamos para esta década, pues empezó muy rápido, empezó ya en 2021-2022, con las consecuencias que, bueno, estamos viendo en el mundo. Subida de precios de fertilizantes, subidas de precios de comida, subida de los carburantes, subida de los precios de los viajes, los aviones, o sea, una inflación brutal. Todo desde mi punto de vista debido a este aceleracionismo energético, es que la escasez energética que nos estamos empezando a enfrentar, aunque como estábamos hablando antes fuera de micro, tú y yo parece que el mundo sigue girando y que para la gente no ha pasado nada, aparte de los sobrecostes vitales, porque están los centros comerciales llenos y esta Navidad es como cualquier otra Navidad, aparte de pequeños detalles como que a lo mejor algunos pueblos han reducido la iluminación de las calles y poco más. ¿Pero cómo lo llevas? ¿Te está afectando? O sea, ¿estás viendo las cosas deprisa? ¿Las estás viendo con más temor, con tranquilidad? Yo lo llevo mal a mi manera, porque no sé qué hacer. O sea, yo que ya llevo tiempo avisando que esto iba a pasar y que está pasando, a mí particularmente, de verdad, que me pilla todo demasiado rápido. No estoy preparado para lo que está viniendo. Lo llevo raro, porque ver que suben el precio de los alimentos, ver que el coste de la vida en España es cada vez más caro para muchísima gente, incluso demasiado caro para lo que vas viendo en pequeñas dosis, en pequeños detalles, ¿no? Vas viendo cosas que te llaman la atención en la calle, ¿no? Pero ves, por otro lado, que tampoco es algo tan grave, ¿no? Y que yo lo llevo regular porque definitivamente va más rápido de lo que yo esperaba. Y desde luego, yo que en teoría debería de estar más, ya no más preparado, pero probablemente más consciente de lo que viene, me está pillando bastante atrás, no sé, no sé cómo lo estarás viviendo tú, Sonia, pero yo creo que nos está pillando incluso atrás, teniendo en cuenta que lo esperábamos. Sí, yo creo que sí, que está siendo todo más rápido. De todos modos, tampoco creo que seamos capaces de percibir desde nuestra experiencia vital de los últimos 20, 30, 40 años, cómo puede llegar a ser lo que viene. Yo creo que nos cuesta un poco imaginarlo. Está pasando ya a nivel, por ejemplo, de territorio, ¿no? Cerca de donde yo vivo. Por ejemplo, el sector del azulejo, que en un año ha pasado de estar a tope fabricando azulejos a tener el 80% de la plantilla en ERTE, de casi todas las fábricas de azulejos de la provincia de Castellón. Y lo mejor de todo es que dices, ¿se podría haber hecho algo? Es decir, teniendo en cuenta que hace 3-4 años yo, por ejemplo, ya estaba avisando de esto. Imagínate que me hubieran hecho caso. ¿Se puede hacer algo a tan corto plazo? Es decir, ¿se puede reestructurar todo un sector? Vamos, por ejemplo, el del azulejo en Castellón. Se puede reestructurar y se puede hacer... Suponiendo que se quisiera hacer, ¿vale? Que no se hace. Eso es motivo por el cual ya sabéis que yo me considero con la asista, pero en 2, 3, 4 años tú puedes completamente cambiar un sector como sería el del azulejo para que la gente no se quede sin trabajo, para recolocarlos en otro sitio. Pues simplemente te quedas quieto sin saber qué hacer y cuando llega el día que no hay gas pues simplemente cierras. Porque eso es un poco el asunto, ¿no? O sea, hasta qué punto incluso siendo conscientes y haciendo caso a las previsiones energéticas, un sector como por ejemplo el del azulejo que el 100% de su energía proviene prácticamente del gas natural, o sea que depende completamente del gas natural, hasta qué punto se pueden haber preparado para de repente las casas de gas y la subida de precio que ha hecho que sus productos sean inviables. No lo sé. No lo sé si realmente se puede hacer algo. Si, por ejemplo, se pueden hacer cosas... Se podría haber hecho todas las cosas que no se han hecho y que pasan, digo, a mi alrededor. A lo mejor deberíamos de haber mantenido mejor las relaciones, por ejemplo, con Argelia, pero aún así en Argelia tampoco es que les esté sobrando el gas ni en vez de favorecer tanto las relaciones españolas con Marruecos, no sé. Pero eso a cualquier sector, en el sector del automóvil lo mismo, teniendo en cuenta que probablemente, y como yo siempre digo, es un sector que está literalmente muerto, igual que el de la aviación, sea hoy, mañana o dentro de 10 años, ¿qué puedes hacer? ¿Parar todo de golpe ya? ¿Da tiempo a hacer o simplemente mantener todo como si no pasara nada? Y cuando no haya, pues ya está. Que el problema venga solo. Sí, es interesante este asunto. Y todo eso, pues claro, afecta... A mí me afecta, afecta a todas las empresas auxiliares que dependen de la automoción y tal, que en España son un montón y... Y bueno, pues iremos viendo qué pasa con todas esas familias y con toda esa economía que genera ese tipo de industrias. No lo sé. Es difícil. Últimamente, vamos antes de entrar en los temas más técnicos. Últimamente se está produciendo un agriodebate en torno al colapsismo, con muchos ataques personales. ¿Te parece casual o intencionado? ¿A qué crees que puede ser debido? Ciertamente, de repente una palabra que era literalmente ignorada por la inmensa mayoría de las personas, como es la palabra colapsismo o colapsista, que yo utilizo desde el principio en mis relatos colapsistas y en mi manifiesto colapsista y tal. Un término que no tenía más importancia que para poder entender, por ejemplo, mi obra, pero poco más. De repente, en los últimos seis, siete meses, está en el centro del debate ecologista y de energías renovables y nombres o renombres, personas famosas del sector, están haciendo artículos bastante destructivos contra el concepto del colapsismo o la gente que ellos acusan de colapsistas. Casualmente, todo esto empezó un año de las elecciones, ya seis meses de las elecciones que vienen, y personas que además, casi todas, tienen proyectada una carrera política para las próximas elecciones muy concretas. No voy a decir nombres, pero vamos, directamente o son miembros de partidos políticos o son personas a dedo que han estado trabajando para partidos políticos o cosas así, y están haciendo artículos muy destructivos definiendo el colapsismo como gente que quiere volver a la edad de piedra o gente que desea que todo se vaya a la mierda y luego volver a reconstruir o cosas así, que poco o nada tienen que ver con el concepto, por ejemplo, que yo defiendo de colapsismo, que es más bien teniendo en cuenta que el colapso es bastante probable y teniendo en cuenta que nadie está haciendo nada para intentar que el aterrizaje sea suave, pues probablemente haya un colapso sistémico pronto por la falta de energía en los próximos 5, 10, 15 años, o colapsos, o pequeños colapsos, tal, pero en vez de eso nos acusan de eso, de crear el apocalipsis nosotros y de desearlo, y con esas premisas ellos se plantan como salvadores de la humanidad y con soluciones a base de energías renovables y macro parques eólicos y solares, salvar la actual economía capitalista fosilista y convertirla en una nueva economía capitalista renovable, que por supuesto es parte de sus programas electorales y tal. En fin, yo veo un claro interés en intentar vender y colocar esos parques solares que están financiados por grandes fortunas europeas y españolas y grandes fondos de inversión, y poco interés por realmente afrontar seriamente el problema que puede venir en los próximos años por la disminución de la energía disponible. Así que yo definitivamente considero que son movimientos electoralistas, que en algún momento alguien ha considerado a los colapsistas como el enemigo del reino, como los enemigos a batir, tal vez porque nuestro mensaje empieza a calar de alguna manera, e incluso personas que no se consideran colapsistas pero que no defienden ese modelo que estos partidos políticos o estas personalidades promueven desde mi punto de vista con claros intereses, pero a lo mejor lo hacen de buena fe, aunque no lo creo. Y bueno, pues han elegido al colapsismo como el hombre de paja de enemigo a batir para que la gente pueda diferenciar, o ellos quieren diferenciarse de un partido tradicional, que básicamente suele pedir lo mismo que ellos. Y últimamente, aunque ya lo hemos hablado un poco, lo has comentado un poco en la introducción, ¿qué crees que es lo más destacado que ha ocurrido en los últimos meses? De todas estas cosas que sabemos, qué están pasando, problemas con el diésel, con el gas, ¿qué crees que es lo más relevante? ¿Cómo describirías la situación actual? Pues la situación actual es el juego de la silla energético, en el que estamos todos dando vueltas alrededor de las sillas, y cada vez hay menos sillas, menos sillas de carbón, menos sillas de gasoil, menos sillas de gas natural, y en general menos sillas de todo tipo de fuentes de energía no renovables. Y también estamos en un circo en el que se ha puesto sobre la mesa, como he dicho antes, que la solución son las renovables, y grandísimas fortunas están apostando seriamente por esta transición renovable ficticia, desde mi punto de vista, que va a calentar más todavía si cabe el planeta, y nos va a meter más si cabe todavía en el problema medioambiental y energético en el que andamos metidos. Y, bueno, pues literalmente ese es el problema, el problema es lo que está pasando este año es que ya oficialmente parece que estamos llegando a los picos de producción de un montón de fuentes de energía no renovables, y el circo que se ha montado, o sea, literalmente esa es la parte A, y la parte B es el circo que se ha montado con las renovables, que están quitando todo tipo de restricciones medioambientales y trabas burocráticas para que se puedan poner cientos o miles o millones de paneles solares por todo el mundo, por Europa concretamente, y en España más concretamente, con la excusa de que es la única alternativa. Y a mí me hace mucha gracia porque la única alternativa real va a ser asegurarnos la producción de alimentos y que no nos muramos de hambre, la actual población de Occidente, y sin embargo, lo que se está poniendo sobre la mesa es, en vez de eso, vamos a tapar esas tierras cultivables con paneles solares, porque más importante producir energía para mantener viva el consumo de las grandes ciudades y tal, que no preocuparnos por quién va a poder comer o no, porque obviamente los que manejan todo esto, pues ellos tienen claro que ellos van a seguir comiendo, y les interesa más que haya electricidad y energía para sus asuntos, que comida para todos, y bueno, eso la gente no lo ve, piensa que es normal convertir, además, me hace mucha gracia porque como llaman a esos terrenos, los llaman a los terrenos que hay alrededor de los pueblos donde se ha cultivado toda la vida la comida necesaria para que esa población se pueda mantener en ese territorio, ya lo llaman terrenos yermos e inútiles que no tienen ningún tipo de aprovechamiento y que irremediablemente su mejor aprovechamiento sería poner paneles solares. Y en eso estamos, ahora mismo creo que llegan elecciones, hay mucho politiqueo encima de la mesa, mucha obsesión por estos macroproyectos solares o los proyectos de poner en los tejados, están todos peleados, nada más desde el mundo ecologista político están con esas tonterías, en vez de estar realmente con el problema de verdad o el elefante en la habitación que es, cada vez menos energía y mejor nos empezamos a acostumbrar a la nueva realidad. Y en esta crisis energética que también estamos comentando, que está habiendo problemas con el gas, con el diésel, con los precios, y claro, es obvio, sectores como el azulejo, como el automóvil, ya no es que lo van a llevar muy mal, es que ya lo están llevando muy mal. ¿Qué otros sectores productivos consideras que van a ser los primeros en tener problemas? Los que ya son problemas, luego hablamos de los siguientes problemas, pues también por ejemplo el sector de la fundición, el sector del acero, del aluminio, ya están con muchísimos recortes en plantilla y haciendo cosas raras como dejar de fundir aluminio de material puro, dejar de fundir aluminio de material de mina para dedicarse al reciclaje solamente, o también en el sector de la aviación, que están encarciéndose muchísimo los viajes a la distancia, sectores del turismo, aunque parece que no, porque da la impresión de que estamos viviendo unos felices años 20 en lo que es el turismo, porque sigue funcionando todo como si no pasara nada, y se siguen construyendo grandes barcos para hacer turismo y cosas así, pero que ya también creo que ellos ya hemos empezado a dar cuenta de que el asunto ya no es baladí, el sector de los fertilizantes también, que afectó ya mucho desde 2021, cuya producción ha sido bastante mermada y ha hecho también subir el precio de los mismos, algo tan importante como los fertilizantes, que es lo que nos da también, lo que nos da dando de comer, una forma de cultivar muy artificial, y además de todos estos, que son muchos, porque estamos hablando de los fertilizantes que llevan detrás la agricultura, no has dicho nada de ganadería, pero entiendo que en el mismo pack van los piensos y con ello... Claro, la ganadería es directamente proporcional a la producción de piensos. La ganadería además es interesante porque estábamos viviendo una burbuja, sobre todo en España, de producción, por ejemplo, de carne porcina, que era exportada y comprada inmediatamente por consumidores chinos, que con la subida de precios, la disminución de demanda y tal, está haciendo que muchísimas explotaciones ganaderas no sean rentables, incluso también de carne de vaca, problemas para alimentar al ganado, y bueno, creo que están también viviendo un momento complicado, y todo tirado de lo mismo, fertilizantes, comida, producción de comida, subida de precios y crecimiento de la cesta básica para que las personas puedan alimentarse de forma adecuada. Esto está pasando en todo el mundo. En Inglaterra tienen escasez de alimentos para... Tienen escasez de huevos, escasez de... Pero también está pasando en España. Hay un montón de productos que, según la zona, están escaseando, algo que, aunque ahora ya empieza a parecer como normal, empezó ya con el coronavirus, que empezaron a escasear algún tipo de productos, pero que hasta 2021, 2020-2021, no era normal que faltasen alimentos en el supermercado, como está pasando ahora. Es un proceso que para mí es obvio y que indica una dirección hacia dónde vamos, pero que para muchos es algo como casual o eventual y que no tiene mayor importancia. Pero los propios productores, cuando les escuchas, los mayoristas, los escándalos de destrucción, ya se están haciendo la idea de que esto va para largo y que va a haber escasez de productos ya, probablemente durante muchos años, salvo Deuses, Máquina o Milagro. Esto probablemente vaya para más, igual que está pasando que luego comentaremos el tema de los medicamentos. ¿Ha caído por el canal algún artículo sobre la simplificación en la electrónica? Este es uno de los temas sobre los que más has escrito y que mejor conoces. ¿Tú crees que volveremos a una electrónica sencilla? ¿Nos va a dar tiempo si quieres hacerlo? Pues ahora mismo hay muchas cosas que se están simplificando tecnológicamente. Eso es una realidad en el sector del automóvil, en el sector de la telefonía. Hay muchas cosas que se están simplificando por falta de piezas. Se considera que es una motivación temporal, que está siendo algo temporal. Por ejemplo, cualquier persona que quiera conseguir una Raspberry Pi para proyectos caseros o para cosas industriales, pues se sabrá que su precio se ha triplicado, cuatriplicado. Y aunque se consideraba algo que iba a ser algo súper temporal en 2021 por el coronavirus y tal, en 2022 seguimos igual, la fabricación de coches sigue bastante atrasada. Y eso que no hay mucha demanda, y aún así la poca demanda que hay no se puede servir a tiempo. Y lo más interesante está por venir, porque ya avisaba en mis libros que la tecnología estaba demasiado centralizada en un par de sitios, que además esta centralización era por un motivo muy concreto y era la alta complejidad energética, tecnológica e ingenieril que hace falta para fabricar este asunto. Y desde entonces, desde que avisé de eso, también avisé que los estados van a intentar no perder el control tecnológico y la capacidad de producir. Y en esas están todos los países ahora mismo, Estados Unidos montando fábricas inmensas o intentando montarlas. En Europa también están como locos intentando ver dónde van a poner fábricas de chips para poder tener cierta producción. Muchas veces pensando también en la guerra, porque ahora se están dando cuenta con la guerra de Ucrania que quien pueda fabricar chips para misiles y cosas así, pues tiene una avanzada tecnología que puede perder si, por ejemplo, China les deja de proveer de ciertos elementos, de ciertas tecnologías. Y la propia China, que sin tener la capacidad para producir chips de alta tecnología, pero sí ya tiene capacidad para producir chips, por ejemplo, para el asunto bélico. Y se están dando cuenta en Europa, para Estados Unidos, de que la dependencia que tiene Taiwán y Corea del Sur puede ser un problema. Y en todo este meollo, yo siempre digo que estos dos son intenciones, son intenciones políticas para intentar sobrevivir al pico de los chips o el Big Memory que digo yo, que probablemente se puede pasar en cualquier momento por la guerra que puede haber en China o la propia guerra de Rusia contra Occidente que está poniendo de manifiesto que muchos materiales para hacer chips pues se obtenían de Rusia y el control de estos materiales pues puede generar muchos problemas en el futuro para poder fabricar chips cada país o cada gran nación porque Europa o Estados Unidos están en ello. La realidad es que están subiendo los precios de la tecnología, o sea, cada vez la tecnología es más cara, aunque parezca mentira, parecía que todo cada vez era más barato, pero cada vez tener un ordenador de gama alta o un móvil de gama alta cada vez es más caro. De hecho, yo recuerdo que los primeros iPhones se vendían por 400 dólares y ahora el gama alta de iPhone ya va por los 1.500, 2.000 dólares. Eso también tiene que ver con la depreciación de la moneda respecto a la energía y el poder adquisitivo de la gente que el dinero cada vez vale menos y entonces y la inflación. Pero bueno, literalmente estamos en un momento en el que la tecnología yo desde mi punto de vista estamos llegando a máximos se está intentando diversificar y que se pueda fabricar en varios sitios pero yo tengo miseria de dudas de que eso llegue a pasar y creo pero claro, esto el tiempo nos irá diciendo porque ha pasado momentáneamente en 2022 se han fabricado tarjetas gráficas peores que generaciones anteriores y cosas así pero eso puede ser momentáneo pero yo creo que a medio o largo plazo la tecnología acabará simplificándose por el mismo motivo que se está simplificando la agricultura que ahora en Europa están muy obsesionados con poder fertilizar de formas más naturales porque el fertilizante artificial cuesta mucha energía de producir es decir, creo que estamos empezando a vivir una simplificación de la realidad en general en casi todos los aspectos se va a utilizar más el tren que el barco se va a utilizar más el tren que los aviones o sea, todo eso que está pasando que ya lo están diciendo los estados creo que era se fue en Francia o en Austria no recuerdo en qué país europeo que ya habían quitado líneas de avión para que si se podían hacer en tren literalmente habían prohibido ya líneas de avión de corta distancia porque bueno, te lo venden como un motivo ecologista por las emisiones pero vamos realmente es porque estamos creciendo tecnológicamente o sea, el hecho de que ya no puedas ir en avión de un punto A a un punto B y te obliguen a tener que ir en tren es una obvia simplificación de la sociedad y todo eso está pasando en muchísimos aspectos y en muchísimas vertientes y bueno pues lo que salga de ahí pues será la nueva realidad ¿estás siguiendo esto que se me ha ocurrido en caliente? ¿estás siguiendo los precios de los materiales? ¿están creciendo mucho materiales básicos además de la tecnología? del año por ejemplo 2019 ahora literalmente prácticamente todos los materiales valen 2, 3, 4 veces más ¿vale? desde 2019 hasta ahora cuatro años vista literalmente todos los materiales han subido ahora ya en los últimos meses pues va oscilando o sea no bajan pero están como oscilando o sea materiales así como más importantes como la plata como el silicio como materiales que son también más importantes platas litio litio también litio aluminio y el aluminio exactamente el acero todos estos materiales en 2019 valían de media casi todos cuatro veces menos que ahora entre dos y cuatro veces y lo que pasa es que últimamente está bastante más estabilizado pero el litio sigue subiendo en fin literalmente han subido en menos de dos tres años prácticamente todos los materiales y encima con la guerra de con la guerra de Rusia que Rusia es un gran exportador de todo tipo de materiales para todo tipo de de manufacturas pues encima hay escasez de hecho ahora con todo esto de la guerra de de Rusia las industrias se están quedando sin materiales y sin y sin existencia se está gastando todo en en esta guerra y además no se puede reponer suficientemente de renta rápido porque porque faltan materiales primas que casualmente por muchas se fabricaban en Rusia o dependen de países como China que también están empezando a decidir que que quieren guardarse estos materiales para ellos mismos porque están viendo que que va a haber escasez en todo el mundo y en esta misma línea está muy relacionado por por la tanto por los materiales como la producción tecnológica como ves la transición energética esta que nos que nos están planteando va a haber algo a lo que podamos transicionar o o es simplemente el mercado consumiendo oportunidades de negocio vamos a transicionar a a fósiles y fósiles vamos a seguir quemando todo lo que se pueda o sea literalmente está la transición de fantasía que es la transición a energía solar y energía eólica que es la oficial la transición que nos están vendiendo que lo llaman transición de fantasía porque para poder hacer transición hay que quemar tanto carbón y tanto petróleo y tantos combustibles fósiles como para que te suba uno de los grados más la temperatura del planeta y además con fecha de caducidad porque en el fondo no son realmente renovables son son aparatos que aprovechan fuentes de energías renovables pero que ellos mismos no son renovables y acaban consumiéndose y tienen fecha de caducidad con lo que cada 10 15 20 30 años toca reemplazarlos completamente y cada reemplazo de toda esa tecnología pues significa un montón más de energía en fin que literalmente la transición entonces la la transición real va a ser seguir quemando todo vamos a quemar bosques vamos a quemar bosques como si no hubiera un mañana vamos a quemar todo lo que se pueda quemar lo vamos a quemar el carbón va a seguir bueno de hecho solo hay que ver lo que está pasando en Alemania como han subido las emisiones de CO2 brutalmente porque están literalmente quemando más carbón que nunca en su historia esa transición idílica y modelo que utilizaban algunos ecologistas políticos no asociaciones ecologistas sino ecologistas políticos que nos vendían la transición alemana energética como algo modélico y que está resultando ser una mentira como una casa literalmente están quemando más carbón que nunca y eso es lo que un poco va a ir pasando en todo el mundo vamos a ir quemando todo lo quemable y después de eso pues ya lo que nos quede que será como digo en mis libros pues tendremos saltos de agua tendremos hidráulica tendremos viento pero probablemente lo aprovecharemos con formas más sencillas la transición se va a hacer sola ¿por qué? ¿y por qué se va a hacer sola la transición? podemos intentar hacerla nosotros pero ¿por qué se va a hacer sola? porque tan sencillo como no vamos a parar de consumir energía como si no hubiese un mañana pues cuando la acabemos toda pues será sola la siguiente la transición que será la transición de tener energía como si no hubiera un mañana a tener un poquito de energía así que realmente a mí me da igual lo apuntada o lo malo para la vida y para el futuro de todo es que todo eso va a ser doloroso para el medio ambiente y para los humanos pero que me da igual que los humanos no queramos hacer la transición a tener menos energía y ahí estamos el tonto con lo único malo pues que eso tiene un precio medioambiental pero la transición se va a hacer y probablemente la veamos no sé cuándo va a ser no sé si será 10, 20, 30, 40, 50 años o no sé si a lo mejor yo lo llego a ver pero esa transición se va a dar por un sencillo motivo salvo te uses máquina salvo que el rollo este de la fusión nuclear sea verdad y funcione en algún momento pero a día de hoy no tiene pinta y esa es la única la única carta que es sobre la mesa eso ya cosas de fantasía como la energía del espacio que son auténticas novelas de ciencia ficción barata de los años 50 y que poco tienen de real o de haber realmente hecho unos estudios serios de costes energéticos de todo ese embrollo entonces literalmente estamos abocados a una transición a renovables y concretamente renovables no solar energía solar eléctrica o energía eólica eléctrica y lo vamos a ir viendo ya te digo por ejemplo el tema de los fertilizantes está empezando a pasar el tema de los fertilizantes ha empezado a hacerse una campaña brutal desde Europa para buscar alternativas que no requieran tanta energía para poder fertilizar los suelos y eso es una transición energética lo es otro tema que estamos escuchando mucho últimamente es la disponibilidad de alimentos y hemos reído en países recién colapsados que fueron una de las primeras consecuencias que tuvieron que prevés que pase por aquí hombre yo pienso que antes de caer occidente caerán otros países que tenemos esclavizados pero eso no es algo de lo que alegrarse ya está pasando que los países que menos capacidad tienen de reacción están empezando a colapsar rápidamente y y aquí pasará también por desgracia aquí tarde o temprano tendremos que plantearnos estos bueno y además insisto es que más pasa solo ya hemos comentado antes que en los supermercados empiezan a faltar cosas podríamos haber dirigido o haber dicho pues mira van a faltar cosas vamos a ver qué es lo que sobra y con la energía que nos ahorramos esas cosas que sobran pues mantenemos las cosas que son más importantes para no morirnos de hambre pero en vez de eso pues lo que pasará es que empezaremos a tener menos cosas sobre todo todas esas cosas que están en el supermercado que ponen importado de y traído a lo mejor de sitios lejanos pues todas esas cosas empezarán a faltar para luego faltar comida en general porque la producción agrícola empezará a generar menos menos frutos debido a a las casas de fertilizantes hasta qué punto eso podría generar unos problemas serios de hambruna yo creo que que bien repartidos y en países como España pues hambruna tampoco tendremos pero si empezamos a cambiar terreno cultivable por paneles solares pues igual sí que nos autosuicidamos o sí que nos pegamos un tiro nosotros en el pie y empezamos a quitarnos posibilidades de que esa transición con menos energía y esa agricultura que tendrá que volver mucha gente al sector primario y a trabajar en el campo pues lo dificultemos porque tenemos los campos llenos de paneles solares pero pero bueno yo soy ciertamente o cierto un poco optimista en lo que a morirnos de hambre se refiere ahora de vivir como estamos viviendo ahora o hemos vivido sí que tengo claro que que eso va a cambiar y va a cambiar bastante y probablemente lo veamos insisto yo soy optimista ¿no? porque yo he pensado una década 2030-2040 los primeros 10 años de ahora hasta 2030 van a ser interesantes pero 2030-2040 va a ser y sin embargo la inflación la tenemos ahora y aunque parece que en la calle no se ha enterado todavía de lo que está pasando pero creo que ya está empezando a pasar ¿y en medicamentos? medicamentos y sanidad en general ¿cómo lo ves? eso es un tema serio importante también estamos y muy jodido ya sabéis que yo no se nos recuerdo en cuál de mis libros escribí un artículo que era un dolor de muelas en el colapso y hoy por ejemplo esta semana estaba leyendo que en Estados Unidos está faltando analgésicos para para niños es decir que hay escasez de de painkillers de de cosas que quitan el dolor a a niños porque hay escasez porque muchas de esas producciones se trae desde China todos los días leo noticias de escasez en las farmacias españolas me deja gente mensajes en mis redes sociales diciéndome que a lo mejor en Italia tal medicamento falta o cuando hablo con un farmacéutico me dice que medicamentos importantes para tratar ciertos asuntos escasean en fin eso es un problema serio que también tiene que ver con la energía con la capacidad de producción con la con la externalización y y centralización de la producción de medicamentos en sitios muy concretos del planeta y que por desgracia pues también habría que empezar a pensar sinceramente a la gente si tomas en serio los los gobiernos y los estados en serio estos asuntos que hay que priorizar que cosas debería utilizar el dinero público para asegurarnos otros suministros y en mente de eso pues están dando ayudas para que pongamos paneles solares en los tejados y en las terrenos cultivables perdona que insista mucho con eso pero es que teniendo en cuenta la que viene encima que esa sea la prioridad y que se esté inventando en gente cantidades de dinero público en vez de por ejemplo ver si se puede mantener la producción de ciertos medicamentos en España y generar la industria necesaria para que la energía que tenemos se aproveche para que no nos falten ciertos medicamentos pues es importante y imaginaros lo que será en un futuro sin energésicos un dolor de muera o sea antiguamente la gente se moría por un dolor de muera entonces yo creo que el tema de la sanidad de plantear qué tipo de sanidad hace falta en un mundo que cada vez tiene menos energía debería ser una prioridad y bueno pues estamos en otros asuntos como intentar privatizarla y cosas así Hablanos de qué países están ya en una situación de colapso y cómo prevés que evolucionen otros y ya para y al final bueno al final porque a lo mejor nos ves antes ¿cuándo de cerca podría estar Europa de los problemas serios? Pues primero en Europa ya hay países que están con problemas con la falta de diésel ya estamos toda Europa con problemas con el tema del gas aunque va y viene porque cuando hay problemas del gas se reduce la demanda porque se destruye empresas para que la demanda caiga entonces estamos ahí un poco pero literalmente ahora mismo en Europa se está planteando seriamente la desindustrialización en Alemania las empresas alemanas que requieren de mucha energía se están planteando seriamente irse de Europa empresas grandes y potentes y sea países donde todavía haya energía explotable normalmente países pobres es decir hay muchos países pobres que tienen todavía mucha energía hidráulica muchos saltos de agua que pueden producir bastante energía y que desde un punto de vista occidental y coronalista no se está aprovechando y probablemente mucha industria europea acabe moviéndose a países donde tengan energía para poder producir productos o sea que eso está pasando incluso en Europa pero vamos ya sabéis que siempre digo que mi país con la sexta favorita es el Líbano que no levanta cabeza en los últimos diez años y en los que a día de hoy están continuamente sufriendo cortes de electricidad y tal y que eso le produce que se pierda caiga internet que no tenga calefacción luego pues que por ejemplo Cuba también está muy fastidiado es un país que también ha sido por culpa de los embargos destruido económicamente pero que además de eso encima están teniendo muchos problemas para poder producir energía porque se utilizan muchos combustibles fósiles y es una cosa que está muy cara está pasando en Venezuela está pasando en muchísimos países y a veces no tan lejos como digo en Europa en Francia están preocupados porque puede haber cortes de suministros este invierno aunque parece que al final lo van a llevar bien pero ahí se están haciendo informes para están haciendo estudios de cómo se tendría que hacer y se está avisando incluso la población en Alemania en Reino Unido que hace poco tuvieron reuniones del sector de las telecomunicaciones con el gobierno para hacer planes de emergencia para estos cortes probables de energía por escasez de energía que que podía poner en peligro los data centers y toda la sociedad de la información todo eso está pasando en 2022 o sea esto yo lo hubiera o yo lo dije en 2019 sonaba rarísimo pero nos iba a decir que en 2022 habría varios gobiernos europeos que estarían preocupados por qué pasará cuando tengamos que cortar la luz varias horas en ciertos momentos del día y qué deberían de hacer los gobiernos regionales y autonómicos para sobrevivir a estos problemas o sea estamos en 2022 supone que estamos en lo más alto de la historia de la humanidad o más tecnológica o más potente y sin embargo en países occidentales nos estamos planteando cómo podremos vivir sin cortes el tema de los cortes de electricidad y problemas eléctricos los países más pobres lo van teniendo siempre pero estamos hablando de occidente del primer mundo y nos estamos planteando estas cosas o cómo sobrevivir a apagones pues creo que es un reflejo claro y obvio de que el colapso está aquí ¿Cómo ves Estados Unidos últimamente? Pues Estados Unidos están muy yendo muy bien económicamente últimamente porque porque están como en la segunda guerra mundial un poco viviendo de las rentas de la crisis en Europa pero también están fastidiados su producción energética tampoco es lo suficientemente abundante como para satisfacer todas las necesidades y además mucha su producción se está vendiendo fuera o sea que en Estados Unidos un país donde la gente ya era muy pobre aunque ganase mucho dinero porque no tenía muchos servicios creo que les espera bueno ya sabéis que mis predicciones eran y por tanto creo que no sé si se ha cumplido la de no creo que no yo esperaba para este año revueltas en Estados Unidos y no ha habido muchas pero Estados Unidos es un país que yo pienso que esta década o la que viene colapsará y probablemente se redefinan sus fronteras yo pienso que probablemente ha estado una guerra civil en los próximos 20 años en los próximos días 20 años en Estados Unidos que yo creo que Estados Unidos además es un país que consume energía de forma mucho más alocada que en Europa y eso que en Europa consumimos energía de forma muy alocada van a tener problemas los están teniendo ya los han tenido con además como tienen las infraestructuras muy abandonadas ya tuvieron problemas el año pasado con el suministro de gas por tormentas y cosas así pero creo que Estados Unidos va a tener un problema serio y México también porque México depende mucho de la energía de Estados Unidos y México también va a tener problemas serios cuando Estados Unidos tenga que utilizar toda la energía para ellos mismos y no para vender fuera ¿y el Reino Unido cómo lo es? Reino Unido jodidísimo Reino Unido es una isla tiene muchos problemas para mantener la producción eléctrica tienen que traer de muchos sitios Reino Unido es una isla que tiene muchísimo consumo energético primer mundista y con todos los problemas que tienen las islas que es que la producción de comida una parte importante viene de fuera y yo sinceramente Reino Unido creo que va a ser un sitio muy complicado yo creo que se acabará siendo un país muy parecido a la distopía de de hijos de los hombres de de Cuarón una película que que os recomiendo porque nos da una idea muy muy interesante de cómo podría acabar Reino Unido y creo que Reino Unido eh han hicieron han cometido un error muy serio con el tema de lo del Brexit porque en el momento en que más van a necesitar Europa es cuando más se están alejando de ella ¿y cómo ves de cerca Europa? pues se llama se llama el viejo continente y creo que no vamos a quedar en eso en un viejo continente creo que que la energía mundial está empezando a estar en otros sitios y el control que tiene Europa sobre ella empieza a perderlo con lo cual Europa yo creo que se va a ir apagando poco a poco y literalmente hablando pienso que la imagen esa que has hecho de las sillas musicales energéticas yo creo que es muy buena yo creo que que China Rusia y aquí no tenemos sillas además yo creo que China Rusia van a controlar mucho el mercado de producción y de energía eh muchísimos países van a empezar a orbitar eh lejos de Europa y de Estados Unidos concretamente además Europa que mantenía todavía mucho control colonial sobre sobre los recursos africanos y que va a tener que hacer probablemente creo que habrá guerra por por controlar esos recursos africanos para poder seguir viviendo como vivimos yo creo que que la las tensiones bélicas en África y en gestionadas por Europa y las nuevas potencias como China Rusia van a ser años fríos y y probablemente con una tensión bélica en aumento que no me gusta nada la verdad vamos a vamos a acabar la entrevista como por lo que estábamos hablando que ha derivado un poco la conversación arriba pero poniéndonos propositivos no te voy a preguntar por soluciones que ya sabes que es una palabra que creo que nos lleva al engaño de pensar que hay maneras de seguir como hasta ahora te voy a preguntar por caminos que caminos crees que deberían emprender nuestras sociedades para afrontar de la mejor manera lo que nos viene como resolvemos de manera amplia esto de que decías al principio de que de que el sector azul lejero no va a tener gas y y que tenemos que darle la vuelta como funciona hombre si entiendes si se entiende el asunto de de que va a haber menos energía significa que el sector terciario va a empezar a a perder fuelle y el secundario tendrá cierta alegría porque se habrá una relocalización pero el primario sobre todo que es el de la producción de alimentos va a empezar a necesitar muchísima mano de obra entonces yo creo que cuanto más aceleremos ese proceso y cuanto más nos aseguremos de relocalizar la industria en España y de y de relocalizar la producción de alimentos en España por ejemplo hablando de España o que dice Europa o cada territorio pues serían pasos en la dirección correcta y querer seguir manteniendo todo igual el turismo el sector terciario y todo como si no pasara nada la tecnología simplemente cambiando el petróleo por energías renovables cualquier avance en esa dirección va en contra de la dirección correcta y va a acelerar el proceso de de colapso entonces es muy sencillo todo lo que vaya en dirección hacia el sector primario y secundario de reconvertir la sociedad a esos sectores para que sean más productivos y produzcan los recursos necesarios para cada territorio va en buena dirección no tiene tampoco se puede pues literalmente cultivar con menos fertilizantes y con más mano de obra traer producción de cosas que se hacen lejos y de forma muy complicada para hacer la forma más sencilla por ejemplo el sector del calzado el sector jugueteros ese tipo de sectores que vuelvan a España y desinflar el sector terciario de servicios y de telecomunicaciones y de informática y cosas así que a día de hoy son los sectores más importantes pero en un mundo con menos energía pues perderán importancia a favor de estos sectores más importantes para la vida como es la la manufactura o la alimentación y además habrá que priorizar que se manufactura sí exactamente estábamos hablando antes de medicamentos estábamos hablando antes de a lo mejor de que hacer cosas más sencillas ropa más sencilla todo más sencillo y que se pueda producir aquí en efecto pues no sé si quieres añadir algo más no yo agradecerte a ti Sonia más que me entrevistes que estás ahí siempre echando una mano cuando hace falta y y poco más recomendar a la gente que que lea mis libros que los compre en papel los libros digitales están muy bien pero creo que el papel es lo que se le ha quedado lo que va a perdurar y que y que bueno que vean realmente que donde están cada persona que sector está trabajando y que futuro puede haber pero bueno al final la mayoría de personas no podemos hacer nada más que verlo venir porque no tenemos capacidad económica y de reacción con lo que por lo menos que estemos informados y que sepamos lo que está pasando y no hacer como que no pasa nada salvo que las cosas valen un 20 un 30% más y y la energía también pero yo creo que estar informados siempre es importante y por eso creo que hacemos estas cosas y que lo es pues bueno pues con esto vamos a despedir a nuestro invitado dándole las gracias por su tiempo y por cedernos su programa de entrevistas para escucharle hemos estado aquí de ocupas os recuerdo que visitéis su página web felismoreno.com como él ha dicho que compréis sus libros en la página encontraréis un montón de detalle de sus opiniones y estar al día de lo que de lo que va haciendo y en su twitter que también es bastante activo un millón de gracias feliz un abrazo te sonia y aquí acaba nuestro programa analógico digital de la comunidad de relatos colapsistas esperamos que os haya gustado estará disponible en algún momento en cassette también lo tenéis en youtube spotify en ebox y en la web felismoreno.com y en el telegram de relatos colapsistas por favor decidnos que os ha parecido difundid compartir y nos daréis fuerzas y ánimos para seguir haciendo este programa un fuertísimo abrazo de Sunia como entrevistadora y de Félix como entrevistada chao chiro para seguir de Jesús enkäme en el chiro Gracias.